Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Farming Simulator 2022 Y pues aquí ya estamos de nuevo amigos, en la gran parcela Y pues ya y ahora si, terminamos de sembrar amigos Ya está sembrado la hierbita Y pues en el próximo episodio ya hay nuestros camaradas que me hicieron el paro de terminar Pues ya, concluyeron Solo que hoy tendremos que ir a entregar, no sé si recuerdan el otro episodio Cuando atamos a otro nuevo tractor Y lo tenemos que ir a entregar amigos, porque si es un gran gasto tener dos tractores Pero no sirvió, no sirvió amigos Bueno, por allá ya están las borregas y ahorita igual vamos a echarle un ojo Si ya no tienen de comer, pues le vamos a darle comer Pues que vamos a hacer hoy amigos Pues ya vamos a tener que cegar la primera melgada, hasta ya la primerita que ya habíamos sembrado amigos Porque ya está lista para cosechar Y pues vamos a contratar hoy una cegadora y una empacadora amigos Y vamos, vamos, vamos Aquí en nuestra bicicleta Arranque motor Y ahí vamos amigos No creo que aquí hagamos daño o sí No, no, que amigos, es una bicicleta Ahorita vamos allá donde están los tractores Y ya vamos a ir a entregar Miren los cuervos amigos Nos están ahí robando la semilla Pero miren ya, ya todo está amigos Ya todo está sembrado Solo falta esperar a que se dé Y pues la otra, esta melgita de acá que donde vamos Y allá está amigos Esa ya está lista para Para cosechar Aquí están amigos Los tractores Este es el que primerito rentamos Miren, ya Ya está desgastadón Y Está despidadón, ¿no? Le hemos dado un buen Una buena carga de trabajo este tractor Pero ahí nos sigue aguantando Y con este nos vamos a quedar amigos Miren aquí los raspones y todo Pero con este, con este nos vamos a quedar Y este es el que apenas rentamos El otro episodio amigos Para que nos hiciera el paro ya para terminar De sembrar La otra melgada ya Y esta Nos ayudó también O sea que sí nos hizo un paro Pero ya lo tenemos que ir a entregar Amigos Y Pues ya buen tractor 2.99 No hay Ferguson 2.99 turbo Ahí está, mírelo Pero ya, ya lo tendremos que ir a entregar Y con este nos vamos a quedar Para Segar y empacar amigos Porque esta Esta ya está lista para cosechar amigos Ya Ya meten Tenemos que meter la segadora Y pues ya Para empacar amigos No creo que nos dé tiempo De transportar las pacas Al Corral Allá a nuestra casa No creo la verdad Porque igual Lleva su tiempo amigos Lo que es cegar Y empacar y empacar Y el peor que el binocer Y nuestro tractor De acá Luego le cuesta trabajo Pues a ver, a ver Vamos a ver Si nos da tiempo Pues ya veremos Y pues empezamos amigos Para que no nos agarre la tarde Bueno ya es tarde amigos Yo creo que nos vamos a ir a dormir Temprano Temprano En la mañana Empezamos el trabajo Pero vamos a entregar De una vez este tractor Amigos Vámonos Ya no lo dejamos Calentar amigos Así de una vez Pero miren Que chulada De tractor Que chulada Adiós Adiós Ahí está Ya todo Ese tractor Ese tractor Ese lo vamos a dejar Vamos a entregar Este Ya está Ya ha sembrado Toda esta nida Y la que viene Igual Ya la ha sembrado Nos costó trabajo Pero ya Ya terminamos Este también Ya está nido Vamos a tener Gran Una gran cosecha Ahí amigos Grandes vacas A ver si nos Si nos damos Abasto allá Y si Quepan todas Las vacas Amigos No creo Pero a ver Ya veremos Ya veremos Ahí está El mal perdición Ya lo tenemos Que entregar Amigos Sin modo Regiremos la luz Me viene el carro Vámonos Vámonos Ahí está El mal fuego Son 2.99 Ya se ve que es otoño Aquí en el fuego En el carnet Ahí en las hojas De los árboles Ya se empiezan a Y se carpa Después caer Amigos Y ya Ya es octubre Amigos Ya me lo Es Aquí en el fuego Inverno Y que sí Pues sí Se tiene que caer La sol Pues aquí Lo entregamos Amigos Yo creo que Igual vamos a entregar Lo que es el arado Y ¿Y qué se llama? La sembradora Del otro tractor Amigos Yo creo que sí Porque pues ya no Nos vamos a ocupar Y vamos a estar Pagando Pagando Y que no Dios Por la renta Aquí se quedaron Semillas Miren No sé Ahí las dejaremos O qué Sí Ahí las dejaremos Para un próximo Una próxima siembra Aquí está el arado Pero ya Ya vamos a quedar Amigos Apagamos el motor Ay 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 Se nos olvidó Las luces Amigos Pero tenemos Que encender Listo Listo Ahí está Gran paro Nos hizo Este tractor Un poco sucio Lo entregamos Pero ya Ahí está Y un poco Rallado Miren Pero ya Ya también Ahí está Salvo y sano Bueno No muy sano Pero ahí está Vamos a entregar Amigos No Dónde 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 Entregamos Creo que es acá Amigos No 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 Es esta Amigos Perdón Perdón Este ya Devolver Lo devolvimos El arado Yo creo que igual Amigos Adiós Arédito Devolver Listo Amigos Las sembradoras También Pero 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 no No sé Amigos ¿Cuál Será? Y vamos A devolver Las dos Una Ya está Aquí Amigos Aquí 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 La tenemos Y la otra Todavía sigue Allí en la Parcela Pero Pues ya Que vayan Que vayan Por ella ¿No? ¿O qué no? Amigos ¿Cómo ven? No Pues vamos A traerla Y solo Que la bicicleta Amigos No Vamos a entregar Allí de una Vez Para no Hacer Tanto Lío Devolver 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 Ahí está Amigos Pues ya Ya devolvimos Todo Y pues miren Ya Se ve que va a llover Amigos Se ve que va a llover Toda la noche Miren las nubes Un poco Tenebrosa ¿No? Pero Ya Amigos La lluvia Es muy bendita Y nos ayuda A todos Amigos Miren Pues vámonos Amigos Vámonos A la casa A dormir Y veremos Cómo amanece El día Mañana Ya Ya dejamos El tractor En la parcela Y Pues yo creo Que lo vamos A tener que Traer de vuelta Para acá Para que Venga por la Segadora Y por la empacadora Pero pues ya Ya veremos Ya veremos Ahora nos tocó Venir caminando Amigos Sin modos Hacer ejercicio Miren Miren cómo se ven Las nubes Que va a dar Bien la lluvia Aquí están Las borregas Amigos Las borregas Salud 100% Mira creo que Todavía tienen Sí Todavía tienen Comida Ya métanse Porque Les va a caer Un aguacero Tremendo Y pacas Todavía tenemos Todavía tenemos Oh creo que Nos robaron Amigos ¿Qué pasó O sea No recuerdo Pero recuerdo Que habíamos tenido Más aquí Pero no No sé No me acuerdo Amigos Pero ahí tenemos Aquí nos estaba Produciendo lana Igual Y pues Ahí están Las borregas Vámonos Amigos Vámonos A dormir Y empezar Un nuevo día Y a ver Qué tal A lo mejor Empieza a llover Ya amigos Si nos toca Un día lluvioso No lo sé Amigos A ver La vista La camita Por acá está Miren Qué lujosa Qué lujosa Y por acá está El yakuza Amigos Vámonos Ya a dormir Un sueñito De nueve horas Durmiendo Durmiendo Amigos Y pues Aquí en la vida real Mientras que acá Duerme El compañero Pues ahí vamos Amigos Ya empezó Igual acá Caernos la lluvia Pues no Aquí en el juego No nos cayó Amigos O quién sabe Pero no Se despejó Amigos Pero sí Se ve que ya Ya es tiempo Pues sí Igual aquí Como les platicaba En la vida Ya nos cayó Un poco de agüita No lo suficiente Pero pues ya Algo es algo Amigos Y se agradece Que haya lluvias Pues ya aquí Nuevo día Infarming Amigos Que nuevo día Mes Miren Ya es noviembre Abrimos Abrimos la puerta Amigos Vámonos por otra Arquita Porque aquí Que lleguemos allá Nos vamos a tardar ¿Cuál agarramos? La naranja O la verde O la verde naranja O verde naranja O verde verde ¿No? Verde Para que combine Con lo verde Que es la naturaleza No nos No nos O no nos hemos cambiado Amigos Llevamos mucho tiempo Así Con este Con este atuendo Y no nos hemos cambiado Amigos Que pasa Que pasa Vaquero mexicano Ah pero Que por Tendido No pero ya Ya tenemos que Igual cambiar Cambiar la vestimenta ¿No? Ya veremos Ya veremos Pero vamos a cerrar Amigos En general Vamos a cerrar Porque Luego nos roba No No es cierto Pero no Hay que desconfiar Igual Hay que desconfiar Aquí en Farming Ah no Ahí está Todo el tiempo Con su sobrera Amigos Están las borregas Amigos Ah Mire como No 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 sabía Amigos Sé que tenía Ahí Un silbato Medio raro De lados Pero ahí está Mire Para que no se nos Atraviese nada Nadie Nada No nos vamos Vamos Es que no sé Conducir una bicicleta Yo creo Amigos Vamos rápido Ah eh Veloz Veloz Igual aquí Miren Amigos Hoy sí Este año Le echaron Aquí semilla Trigo Y ahí va Amigos Vamos con Con un rendimiento Del 75% Y pues tiene buena Bona Pues ahí va Su grana Su semilla Su pastura No sé qué Vayan a hacer Aquí Miren esta parcela Amigos Ya veremos Si después la compramos Vámonos Vámonos Mientras Porque se nos Hace Tarde Amigos Ya ven que La noche La noche Cae Rápido 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 No No viene Carro No 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 Amigos Vámonos Agarramos Velocidad Aquí Miren Que Que Bicicleta Eh Tromadita Sus Fangos Y Su tipo Canasta Y pues Verdecita Amigos Verdecita Como el campo Verdecita Vámonos Por acá No entraba Vámonos Hoy le tocó Hace mucho ejercicio Al vaquero Militano Le iba a tocar Porque Vamos a andar Allá Para acá Pues ya Pues ya Que dice Este Miren Como se ve Todo verde Pelada No Vámonos Vámonos Por acá Miren Lindo amanecer En Farming Simulator Y amigos Miren Ya 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 Está creciendo Amigos Ya está Creciendo Nuestro Cultivo Cultivo De hierba Pues ahí va Amigos Pues ahí va Vamos a pasar Por aquí No creo que una bicicleta Dañe el cultivo ¿Quién sabe Verde amigos? Pero no No creo Pues ahí vamos Miren Ya ya está ahí Solo Falta esperar Amigos Aquí también Miren Aquí vamos a A sacar Grandes pacas Y buena cantidad De pacas Pero ahí va Tenemos que esperar No No perder la paciencia Amigos Poco a poco Se va a dar Esto Por mientras Vamos a empezar Con la primera Elita Amigos Que ya Ya está lista Y dejamos La otra Bicicleta También Ups 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 Ahí están Las dos Bicicletas Amigos Pero aquí Dejamos Esta igual Miren Esta ya está Ya está lista Para el corte Ya está Grandecito Amigos Ya está Grandecito Ya Ya tenemos Que meter La Máquina Para Empezar A cortar Y empacar Amigos Y una vez Y una vez Antes que se nos Pase La cosecha La vamos A restacionar Bien esta Para que no Nos estorbe Las maniobras Las maniobras Bueno ya Ahí la acomodamos Y esta También La vamos A acomodar Acá hay un orden Amigos Acá hay un orden Ahí Ahí está Acomodadita Ya Y pues Miren Ya Ya se llevaron La sembradora Y solo Nos dejaron El tractor Que lo seguimos Rentando Amigos Lo seguimos Rentando Pero ya Vámonos Amigos Vámonos Por las cosas Que necesitamos Bueno pero Mientras Ahí lo dejamos Tantito Que se caliente Amigos Ya ya le falta Una lavadita Y Más una lavadita Amigos Pero pues no No tenemos Con que lavar A ver si ahorita Vamos allá Donde nos Nos rentan Los implementos Y todo Y encontramos Ahí un Autolavado O un lavado De parte Que no creo Creo que nada más Es para reparar Pero Ahí tenemos Pero si Miren Ya está Bastante Sucio Ya está El tractor Aquí nos Dijo Que ya Lávenme Lávenme Por favor Pues ahí Está Amigos Miren Listo Listo Ya Ya está Todavía Apenas Apenas Amigos Apenas Terminamos De sembrar Y pues Apenas Están Cultivando Hay Bastante Piedras Pues a ver Veremos Veremos Porque Este cultivo Solo Podemos Tenemos La facilidad De solo Darle el corte Y vuelve A crecer Amigos Sin necesidad De otra vez Sembrar O meter Arado Claro Que ya Pasando el tiempo Lo recomendable Es meterlo Otra vez Hay algún Implemento Para cruzar La tierra Y haya Mejor Mejor Cultivo Amigos Pero miren Ahí va Ahí va Poco a poco Ya veremos Si después Sembramos Avena O a ver Que sembramos Amigos A ver Que sembramos Pero mientras Vámonos Amigos Ya Yo creo Que ya Se calentó El tractor Ahí está Miren Amigos Todo sucio Pero ya Yo creo Que ya Vámonos Tenemos las luces Porque creo Que todavía No se ve No se Amigos Se ve Como nublador Se ve Que va a llover Por eso Hay que hacerlo Antes Amigos Para que no Nos agarre Las lluvias Y nos dé Tiempo De empacar Porque pues Se tiene Que cortar Y Esperar Un tiempo Que se seque Amigos No así Luego Luego Cortar Y empacar No No Aparte Se deshidrate Te diría Yo La hierbita Pero miren Que panorama Amigos Chulada Chulada De siembra Aquí estamos Con el tractor Nunca se rinden Nunca se rinden El tractor Miren Va veloce Ya agarro Fuerzas Amigos El tractor Ya descansó Y le tiene Que dar Hoy Hoy Venga Nuestro árbol Nuestro árbol Principal Ya se está Secando Amigos Bueno No secando Si no Tendrá El tiempo De que se le caigan Tus cojillas Vámonos 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 Con este tractor Y pues ahorita vamos a Les comentaba que vamos a Adquirir O alquilar O pedir Prestado No sé Que amigos No No Si tenemos que ir ahí A pedir algo Para Para poder cortar Y empacar ¿No amigos? Lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Y ya llegamos Aquí A ver Vamos a ver Si hay Un Pero no Prueba Amigos Solo es Para reparar Mire Y no Todavía No vamos A reparar Este tractor Oh Varias Cosas Unas llantitas Pero no hay Para limpiar Amigos Para Echarle su limpia De otro lado Amigos Y nos ponemos Otro ladito No, no, no Después de terminar La labor de hoy Pues ahí está Amigos Ahí lo dejamos Prendido Y vámonos Amigos Vamos a ver Que encontramos En la gran tienda Vamos a ver Que necesitamos Dijimos Una cegadora Amigos Necesitamos Una cegadora Vamos a rentar Esta Alquilar Alquilada Ahí está Amigos También Tenemos que Adquirir Una empacadora Amigos Una empacadora Y vamos a pedir Y vamos a pedir Y vamos a pedir Amigos Yondir Esta Es como La mismita Que aquí Tienen por esta zona En la vida real Igual Les digo Que Este simulador Lo estamos llevando A la vida real Y pues aquí está Amigos La empacadora Yondir 348 Luego a ver Si le puedo Sacar fotos Al tractor En la vida real Y la empacadora Y van a ver Que es igualita Amigos Bueno pero aquí Lo vamos a ver Modificar un poco O a ver Que vamos a hacer O cambia esto Amigos Yondir Y acá nos pone La línea amarilla Y esta nos deja Aquí la línea Amarilla Igual aquí Mende Yondir Y aquí nos pone 348 Amigos No sé Nos vamos con esta ¿No amigos? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Vamos con esa O qué? O aquí es para Cambiar O para que nos Eche las pacas Ya automáticamente Pero no amigos Es así La vida real Solo nada más Trae este Vamos a dejar así Eso sí Vamos a ponerle Foquitos ¿No amigos? Por si nos agarra La noche Tarde Pues ya Ya tendremos Foquitos ahí Pues ya amigos Vamos a Adquilar Esto Y ya Para terminar Rápido A ver si nos Alcanza Sí, sí Nos alcanzó Y vámonos Amigos Y ahí están Miren Ahí está La empacadora John Deere 348 Bueno Más o menos Si no Todavía no saben O no Más o menos Cómo Cómo funciona Este Esta gran Maquinaria Y les Explicaré Un poco No, igual No son muy Expertos ¿Verdad amigos? Pero Pero ya Ya voy Aprendiendo Poco a poco Amigos Este Este pues es Nuestra toma De fuerza Amigos Esta se conecta Aquí al tractor Amigos Aquí, aquí En este En este Como varillita Que ven Ahí se conecta Y pues el mismo Tractor Allá Trae sus mandos Para que este Empiece A rotar Amigos Es la toma De fuerza Estos son Los agarres Aquí Que se sujetan Bueno Este En este Caso El arado Se tenía Para sujetar Acá En los laterales Pero este Es como Un sistema De arrastro Amigos Aquí Se conecta Y se conecta Este Este Que tenemos Abajo Aquí Y pues ya Ese nos da La fuerza Al tractor Y lo que hace Es transmitir Toda esa Rotación A este Mecanismo Amigos Ahí está Este de acá Que lo que hace Es solo Pues digamos Que comprimir Por aquí Entra toda la pastura Que va recogiendo Aquí la va Girando Y la va almacenando Atrás Aquí Aquí En esta zona Aquí Ya nos subimos Amigos En la apacadora Pero Para explicar Más o menos ¿No? Y esto Es lo que va haciendo Y va subiendo Y bajando Aquí Y va aplastando Amigos Va como Un tipo Que será Partido Aplastando Todo Y aquí Van saliendo Amigos Ya comprimida Y Aquí Ahí mismo Les ponen El alambre Y pues ya Salen Los Acá Pues ahí Un curso Rápido Amigos Como funciona No sé Si entendieron Pero ahí Próximo Haré un video Amigos Bien Cómo funcionan Los implementos Y pues esta Es la cegadora Amigos Lo que hace Pues es cortar Amigos Solo cortar El paso Y lo deja Ahí mismo Para que Pues ya Después La empacadora Pasa Amigos Pues si Hay diferentes Amigos No Nada más Esta Hay muchas Cegadoras Igualmente Muchas Empacadoras Pero pues Ya vamos Amigos Porque no Nos va a dar Tiempo Aquí está El tractor No sé Cuál Llevaremos Primero Pues Vámonos Primero Y Dejamos Allá La empacadora Y tenemos Que regresar Amigos Otra vez Por la cegadora Bien A ver si Se alcanza A ver La conexión Amigos Ya hace Vamos Ahí A alinearlo Y ya ven Amigos Ya se conectó Y vamos A ver Acá Bien Como les decía Aquí se conectó Vamos a prender Nuestro a poco Porque Todavía no se ve Amigos A lo mejor Y llueva O no sé Porque ya Es de día Amigos Pero no No se Alcanza A ver Pues aquí A donde les decía Se conectó La toma De fuerza Y pues Es lo que hace Manda Todo A esta Rotación A ese Mecanismo Y hace Que lo Comprima Toda La pastura Aquí Nuevamente Se sujetó Pues aquí Es para Sujetar Nada más La empacadora Amigos Hay diferentes Pero ya Ya veremos Poco a poco Vámonos Vámonos Ya traemos El tractor Y la empacadora Ay 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 No viene carro No 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 viene Ahí está Miren Todavía ahí Funcionando Nuestro tractor Bueno Bueno no es Nuestro Verdad Pero Ya es Ya es Parte de la Familia Casi Es de un Señor Este Recuerden Que Nosotros No tenemos Tampoco Navidad La posibilidad Tenemos La posibilidad De rentar Amigos Ahí está Miren Ya vamos Para acá Y ahí está Miren Una Machinaria ¿Qué bonito se ve no? Ahorita la vamos a poner a trabajar la empacadora 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 Pion Vierta Con el tractor No hay que ver Uso No Igual en la vida real Pues Se tienen que ver Varias factores Amigos Porque Pues no cualquier El tractor Puede jalar O hacer funcionar Diferentes Empacadoras Amigos Llevan Depende de la toma De fuerza Y pues La potencia Del tractor Más que nada Y cada cosa Lleva su Respectivo Simplemente Le podemos decir Así Bien Ahí vamos Allá Ya se nos están cayendo Por acá Las hojas De los Arbolitos Pero ya 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 Se tomó Aquí Ahí está Nuestras Bicicletas Nuestras Niplas Pero ¿Dónde dejamos Amigos Deocadura Yo creo que ahí Al ladito ¿No? Yo creo que ahí Al ladito Amigos De las bicicletas A ver si no le damos Ahí un Llega A las bicicletas No creo No creo No creo A ver Vamos a ver Y si la libramos No mire La universidad Casi aquí Le dábamos A una De las bicicletas Vámonos Vámonos Ya tenemos Aquí dos bicicletas Señor Yo no sé Por qué Llegaron Dos bicicletas Ah Ya 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 es Gran ayuda No Ahorita Ahorita La vamos a Ahorita Ya verán Para ti Aquí Aquí Amigos Porque Pues ahorita La vamos a Tener que Nuevamente Acoplar Y desacoplamos Pero Tenemos que Nuevamente Acoplar Para ocuparla Vámonos Vámonos Por la Segadora Ahí dejamos La empacadora Yo en 3 48 Y Vámonos Oh No me había Percatado Amigos Casi Ya no Tenemos Gasolina Pero Si Si Nos Alcanza Amigos Ya Igual Tiene Bastante Daño El Tractor Pero Todavía Todavía Es Funcionable Amigos Vamos Vamos Bien Vamos Bien En lo Que Cabe Vamos Bien Ya Fuimos Allá Y Pues todavía Tienen Amigos De Comer Las Borregas O sea Que Hoy No Creo Que Les Demos De Comer Pero Ahí Vamos Ahí Vamos Yo creo que Ya apagamos Las luces ¿No? Listo Ya las Apagamos Ahí Ahí Vamos Lleva Muy Acelerado El Tractor Lleva Rápido Rápido Veloz Ya Quiere Empezar A Trabajar No Viene El Carro Vamos Vámonos Vámonos Gran Tractor Este Amigos Nunca Nos Abandonado La Acostado Claro Pero No Nos Ha Dejado Amigos Y Ya Llegamos Solo Falta Acopilar Amigos Les Digo Que Existen Diferentes Diferentes Este Segadoras Igual Igualmente Como Las Empacadoras Hay Diferentes Y Pues Subvención Igual Es Diferente Amigos Este Pues Igual Es Casi Igual El Mecanismo Que La Empacadora Ahí Tiene Sistema De Fuerza Amigos Vamos A Bajarnos Ay 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 Pero No Se Ve Vamos A Bajarla Ahí Miren Este Amarillo Que Se Ve Igualmente Se Cone A Toma De Fuerza Y Estos Son Los Sujetadores Esta Pues Si Miren Se Conecta O Se Sujeta A Los Laterales A Los Sujetadores Laterales No Se Sujeta Al Lado De Abajo El Arrastre Solo Los Laterales De Tres Puntos Creo Les Llaman Algo Así Pues Ahí Está Miren Igualmente Allá Acá En Mando Pues Lo Ponemos Para Que Trabaje Pero Ahorita No Ahorita Vamos A No Imagínense Aquí Vamos A Encender La La Segadora Y No Amigos La Descontamos La Descontamos Vamos 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 Miren Como Vuela El Aire Amigos El Aire Que Genera La Potencia Del Tractor Vamos Vamos Amigos Amigos También Un Fantasma Miren Ahí Volando Se Tiene Que Terminar Hoy Amigos En Este Episodio Para Para A ver Si Ya Metemos Otra Cocina No A ver Si Pollitos O Caguinillas O Cuartillos O No sé Amigos A ver Ahorita Vemos Lo primero Primero Lo primero Tenemos Que Ya Cegar Porque Si No Se Va A Pasar Los Pequitos Vamos 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 Caminando Bueno No Vamos En El Cantario De Natural Hasta Miren Si Trae Un Potencia Ahí El Tactor Bien Va Rápido Ya Quiero Empezar Amigos Ya Quiero Empezar El Tactor Y Pues Creo Que Le Vamos A Hacer Caso Ya Y Una Vez Amigos Vamos A Empezar Aquí Empezando A Meter El Tractor Ya Ya La Emparcadora La Vamos A Ocupar Ya Al Final Amigos Pero Esta Segadora No La Vamos A A Comodarnos Vamos A A Comodarnos Igualmente Este Pastito Igual Lo 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 Puede Cegar Y Pues Lo Podemos Echar Amigos Digo Lo Podemos Empacar Pero Nuestro Pasto Es Mejor Nuestra Hierbita Las Animales Este Nace De Naturaleza Amigos A ver Cuando Sacamos A Pastorear No El Ganado Ya Veremos Ya Veremos Pero Vamos Amigos Vamos 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 A Acomodarnos Por Ahí Está Bien Por Ahí Está Bien Bajamos Bajamos La cegadora Vemos A ver Si Si Está Bien Miren Tenemos Que echarnos Un poco Para Atrás Para Empezar Desde Atrás Amigos Por Por Ahí Paz Luego Tenemos Que Extender Amigos Miren Bueno Vamos A Alzarlo Para que Miren Miren Para que Observen Como es Ahí Está Ya Todo Estudido Amigos Por Debajo Pues Ahí Tienen Las Cuchillas Cuchillas No sé Si Están Cuchillas O Aspas Y Van Cortando Amigos Van Cedando Vamos 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 Tenemos Nos Estamos Haciendo Guajas Aquí Y Ya Vamos Aquí Miren Ya Va a Encender Vamos A Subir Otra B Ahí Está Miren Ahí Están Como Las Cuchillas Y Ahí Está Miren La Toma De Fuerza Dando Todo Lo Que Tiene Es La Que Le Da La Potencia Miren Que Viene Acá De Acá Bajo del Tractor Vamos Ya Bajamos Ya Miren Ahí Ya Empezó A Cortar Ya Vamos A Cegar A Cegar La Mel Down A Ver Si No Nos Llevamos Estos Arbustos Que Se Empaquen Igual Ay 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 Las Hierbas Tiene Potencia Ahora Sin Tractor Amigos Creo Que Aquí Nos Pasamos Un Poco Pero Es Pasable Levantamos Vamos Amigos La Vuelta Ya Para Ir Hacia Arriba A Ver Que Tal Le Cuesta Ahora El Tractor Eh Le Va A Costar Amigo Ya Le Está Empezando A Costar Pero Ahí Está Venga Qué Tanto Le Cuesta Bajamos Y Vamos Pues Ahí Está Amigos No No Nos Llevamos Los Abustos Pero Ahí Va Estar Para Empacar Amigos Vamos A Maltratar La Empacadora Por Ahí Unos Pequeños Rambuños Tenemos Que Dejalo Una Línea Recta Pero Aquí Ya Estamos Estamos Dejando Por Todos Lados A Nivez La Rastura Miren Como Les Decía Ya Cortamos De Más Pero No Importa No Importa Lo Vamos A Empacar Ya Estamos Metiendo Maquinaria Amigos Para Llegal Bien Qué Gráfico No Amigos No Se Ve Qué Tal Se Ve Como Que Si Lo Tuviéramos Todo Enfrente No Amigos En La Vida Real Todo Seis Caminos Vamos 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 Algo Rapidillo Para Que No De Tiempo De Meter La Empatadora Amigos Ay Aquí Ya Chocamos Con El Pequeño Arbolillo Aquí Ya Le Costó El Tractor Aquí Ya Le Costó Y Bajamos Vámonos A Ver Si Metemos La SIEMA Edificadora Creo Para Hacer Una Sola Línea Para Que Toque Bien Amigos Si No Me Quince Vamos Estar Pasada Pasada Y No Vamos A No Vamos A Alzar Nada De Pastura Vamos A Estar Dejando Ahí Todo Regado O sea Que Tendremos Que Ir Por Implement Amigos A Ver A Ver Bueno Igual Tenemos Que Dejar De De Seque Un Poquillo Amigos Y Creo Que Aquí En El Juego Me Parece Que No No Tiene Esa Función Pero Pues En La Vida Real Si Lo Ideal Es Cegar Como Ahorita Lo Estamos Haciendo Y Dejar Un Tiempo Amigos Que Sore Sore Todo Para Que Lo Pueda Empacar Si No Pues Imagínense Ahí Lo Dejamos Mojado La Pastura Y Eso Y Que No Se Pueda Pues Echa Perder El Hielo No Sirve Para Estas Palabras No 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 Aguanta Tiempo Emensario Amigos Vamos De Nuevo De Vuelta Para Arriba Pues Ahí Vamos Amigos Poco A Poco Ya Estamos Empezando A Llegar Hasta Bapa Amigos Pero Está Bien Está Bien Está Vamos Aquí Ya le costó Amigos Al tractor Pero Ahí Está Ahí Está Está Dando Todo Lo Que Puede Y Vaya Que Si Puede Eh Oye Todavía Nos Falta Amigos Todavía Nos Falta Todavía Todavía Y Al Raz Amigos Un Buen Corte Ese Una Buena Pasada Vamos Vamos De regreso De nuevo Para abajo Ya nos Pasamos Pero Ahí está Ahí está Poca a Poca Nada Para acá abajo Va rápido Amigos Ese no le cuesta Verdad Pero Para arriba Le cuesta Le cuesta El tractor Oh Le frenamos Amigos Ya nos Vamos Derechos Ay 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me paseé Me paseé Amigos Disculpe Disculpe Un día Más En el campo Amigos Vamos Vamos Y vamos De nuevo Para arriba Si Yo creo Que vamos A hacer Es Amigos Vamos Vamos A tener Que ir Otra vez Allá Donde nos Rentan La Maquinaria Y a ver Si nos Rentan Una Edificadora Se llama O no Recuerdo bien Su nombre No te Se siga Mas Y Ya Ya me Y Corrigeran Los Grandes Agricultores O Campesinos Como se Llama El Suplemento O Esa Maquinaria Y Bueno Lo que Si se Es como Mas O La Hila Hilera Amigo Mas Más o Menas Una hilera Así como la que acabamos de hacer En esa pasada Ya veremos Si nos la jugamos así Y empatamos así y si ahí ya veremos amigos porque no creo que nos nos alcanza amigos para rentar ya hemos gastado bastante bastante en la renta de el otro tractor que rentamos es mucho mucho de inversión vamos, de nuevo para arriba ya falta poco, ya falta bueno no, todavía no poco es poco a nada vamos, vamos para arriba ya, ya veremos a ver si nos animamos a rentar por mientras vamos a terminar esta chandita y vamos a tener igual que pensar amigos a ver que que le pedimos el favor o rentamos o o a ver que tal y hasta vendemos amigos pastura depende depende, depende como cuantas patas salgan es la primera vez amigos que sembramos aquí y pues en la vida real igual amigos es la primera vez bueno todavía no le hemos echado semilla pero a lo mejor y sembremos hoy este año claro que le vamos a echar ya avena amigos porque ya maíz pues no amigos este año no fue buen tiempo del maízito pues ahí está estamos dejando todo por ahí es medio checo y dispareo pero está haciendo la labor está haciendo la labor vamos de nuevo para arriba si a ver les decía que me distraigo me distraigo amigos vamos a ver si rentamos o si no tuvimos que nuevamente llamar el señor de las patas pero ahora no para comprar amigos ahora para ofrecerle la pastura y vendérsela amigos porque pues de todas maneras vamos a hacer con mucha pastura amigos ya ven ahorita las borregas ahí tienen todavía que comer y pues ahí, ahí, ahí ahí se mantienen todavía si no toda esa pastura imagínense nos va a echar a perder bueno no a perder sino que ya después ya no va a servir para los animales y pues no mejor venderle amigos al fin de cuentas si se lo come pero pues ustedes ya batallan amigos para comérselo cuando ya cuando ya cuando ya cuando ya no cuando ya se haya pasado la pasturilla amigos pues a ver ahorita vamos a ver que qué tal si no sale mucha y nuestro y qué tal si apenas se alcanza a llenar allá nuestro almacén de patas pues a todo dar no amigos ya no tendremos que vender ni comprar pero qué tal si se llena y nos sobran patas amigos pues tenemos que venderlas pero el chiste pero el chiste de eso es lo que les comentaba no sé qué no tenemos ninguna camioneta ni y bueno vamos a la bicicleta pero no amigos imagínense ahí está transportando las patas con la bicicleta vamos a sofocar a nuestro querido vaquero loco vaquero mexicano qué vaquero loco ay 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 vaquero mexicano disculpe disculpe siempre le digo vaquero loco no 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 es porque aquí estemos muy locos los mexicanos no 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 sé no sé por qué se me viene vaquero loco pero pero se me viene solamente pero no es el vaquero mexicano pues ahí está arriba y no amigos no vino no llegó la lluvia que está bien y que está mal amigos porque pues ahorita para esto para esta labor que estamos haciendo pues está muy bien amigos porque pues no se va a mojar la pastura y así podemos tratar pero por otro lado pues recuerden que las otras negras todavía apenas están ahí cultivándose y que sí no necesitan el agüita la famosa agüita ay ya le está ajustando el tractor oh aquí no hay tantos a unos nos había faltado ahí darle el corte amigos ya veremos a ver si si no ahí pido la camioneta de un familiar y que nos la traemos a tal juego ¿no? ya veremos amigos ya les explicaré como es la camioneta de un familiar que te quiero ya les había dicho amigos ahí si no si no se acuerdan pues échense de nuevo una volteada en los anteriores episodios para que se acuerden amigos y por los que apenas nos están viendo amigos por favor los invito a ver los anteriores episodios para que no se pierdan amigos para que no se pierdan nada y sepan sepan que estamos haciendo aquí amigos y claro ahí por favor écheme esa gran ayuda de suscribirse al canal y su like amigos y por qué no sus comentarios amigos como no cualquier duda cualquier aclaración incluso si me preguntan cómo más o menos funcionan los implementos ahí les contestaré a mí si quieren saber más sobre la agricultura o la ganadería claro verdad no todo en mi mundo es perfecto y yo tampoco pero algo se sabe amigos por eso lo estamos reflejando aquí ya no digo más por si apenas nos están viendo no resumirles y los invito a que vean los anteriores episodios amigos pues ahí estamos ahí estamos poco a poco ya le está quitando el tracker amigos ahí están miren los no hay pervus son 290 miren 290 y ahí están miren ahí nos está cortando la cerradora y ya vamos y ya vamos grande aquí llevamos una gran ventaja contra el tiempo amigos porque si nos agarran la lluvia y no y vamos a tardar más y si les comentaba que pues en la vida real y allá tenemos planes entre que si y no sembrar amigos le digo que si ya les iré informando poco a poco y también les iré haciendo ya videos amigos porque no les digo y no no les hago videos amigos escríbanme en los comentarios que conté no 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 Estamos bien concentrados, eh, amigos. No, pues aquí se agarra a velocidad, eh, qué tal. Hay que frenar, si no nos pasamos. Ahí sí nos fuimos chuecos, no, miren. Ya estamos agarrando la línea medio disparejo. Dice que todavía no hemos tomado la línea. Todavía no nos hemos echado a nuestro famoso cultivo. No, 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 no se crea. Pues ahí es bueno, ¿no? Aquí tendría todo ese ámbito, el maguey y todo, en opciones. Ahí les encargo, por favor, Carmen. Sí. Se llama aquí el creador del juego, Guían Solver. Ahí les encargo, por favor. No, no, no. Buena sugerencia sería esta, ¿no? Vamos a implementar amarillas. O a ver si lo hacemos, amigos, en un mod. ¿Por qué no? No, no. No lo terminamos, eh. Debe secar, claro. Porque en el contacto ya no. De igual forma no sé si ahorita terminando de cegar e entregue el implemento, o sea la cegadora, o la almacenemos ahí amigos, todavía no la entregue y la vamos a seguir todavía pagando la renta, no sé amigos, porque todavía nos faltan las otras negras que todavía no están, pero al fin de cuentas algún día van a estar así, tarde o temprano van a estar bien, pues no miren amigos, no nos, no le cuesta mucho trabajo el tractor, viéndolo bien no le cuesta trabajo, con este implemento, no sé si recuerdan el otro episodio, es como batallamos, y vamos a seguir batallando amigos, al meter el arado, ay que pasó, que pasó, porque tan rápido ya, y le costaba el tractor en el otro episodio, pero aquí no, en este episodio no le está costando trabajo, bueno aquí tantito verdad, ojo creo que ya está lloviendo amigos, ya miren ya está chispeando por ahí, vean, el agüita ya está cayendo, pues no amigos, no creo que aquí no empaquemos este día, porque va a estar mojado la apertura, vean, no está cayendo el agua por acá, en Farming Simulator, está bien, está bien, está el agua, está super bien, así ya hay más verde amigos, para los animales, vamos para arriba, oh, ya se empieza a patinar amigos, el tractor, pero yo creo que es por la lluvia, eh, empieza a hacer un mal juego aquí la lluvia, con el campo amigos, no se crean, luego si se llega a atascar los tractores, no se crean, hay diferentes suelos amigos, no todos los suelos de cultivo son los mismos, hay unos axinosos, otros como de barro, o sea hay diferentes, y pues si hay unos que, luego, luego, lloviendo, se hacen como ciclos también, y pues ya no se puede trabajar bien, o que se atasca uno, ups, me faltó, ups, me pasé ahí, jeje, pues ahí vamos, ya se está mojando lo que enseñamos, pero poco a poco vamos a terminar ya amigos, ya falta poco, si esos que son como barro, así, es lo que se hacen como chiclosos, se pega mucho la tierra amigos, al tractor, pero eso igual se atasca, se empierran las llantas y todo, igual forma pues ya no se puede luego trabajar, cuando empieza el tiempo de lluvia, porque pues toda la semilla se, pues si no se proporciona bien la semilla, igualmente como es muy así chiclosa, y se queda pegada la tierra amigos, ven los truenos, los truenos se enfarman, y no se ven bastante nubes eh, pero ya está lloviendo amigos, ahora no nos cayó las lluvias en febrero, pero no se en febrero verdad, porque en febrero loco y más otro poco, pero no amigos, hoy, hoy estuvo loco todo el año, calorones, luego un poquillo de lluvia, luego nada de lluvia, calorones, más calorones que lluvia amigos, viento igual les digo eh, la vida real eh, claro, aquí en farming pues es apenas la primera lluvia amigos, como está, aquí en farming, disfrutanos la primera lluvia, ponemos las luces amigos, hoy empecé a llover más duro eh, pero no se ya empezó a llover más duro, a ver si se calma amigos, a ver si se calma un rato, la lluvia, ya veremos por mientras vamos a, seguir aquí, echándole ganas, a ver si se calma un rato, ya se puso más, más nublado, ya se puso más, más nublado, ya se puso más, más nublado, ya se puso por donde envía, se cerró un poco más amigos, y cerraron un poco más, cosa que le va a dar más nublado, que le va a dar la lluvia... ya mero terminamos, miren... Ah, ya le está pesando al tractor Ya se está cansando O a lo mejor no le guste la lluvia A lo mejor no le guste la lluvia No, como no le va a gustar Yo creo que hasta ya se limpio Les apuesto que ya se limpio Y si, miren Solito la naturaleza lo lavó No fue la necesidad de gastar nada Ay, 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 no podemos acercar Y miren, solito lo lavó Ya está limpio, amigos Bueno, no, no, muy limpio, verdad Pero ya le chifo esa tierra Ay, aquí me pongo que todo Ya empiezamos la tormenta, cantidad Está lloviendo fuerte, ¿eh? Está lloviendo fuerte aquí un barrio Y aquí ya hicimos un laberinto Yo creo que, de mí, muy chueco Yo creo que sí Tendremos que ir a rentar ese incremento Que les comete Ya veremos, porque No sé cómo funciona aquí el barrio No sé, la verdad Le cuesta la trabajo al tractor, amigos Pero es porque No empieza a patinarse Por la lluviecilla Y ahí ya mero terminamos Y nos falta poco Falta poco Y ahora se mojaron ahí las biclas, amigos Y el empacador igual la dejamos ahí Sale, sale No cuidamos bien Nuestro Nuestra maquinaria Bueno, no es de nosotros, ¿verdad? Pero No la cuidamos bien Pues se ve que no va a parar La lluvia Se ve que no va a parar Y es que si nos dormimos Pues ya va a ser diciembre, amigos Yo creo que este lugar De dormirse unas horas Se duerme todo un exagero Aquí un parrón A ver si lo podré configurar A que pase más lento el tiempo Y si se puede, ¿verdad? Pero no, no, no No hay pulgado por ahí Y si nos dormimos Pues ya va a ser diciembre Y creo que empieza Una nueva cosa de tarde Pues empieza a nevar a luz Pero no, creo que por regular Está ahí en febrero la nieve Digo, todo enero, febrero Por ahí Pero pues quien quita que en diciembre Ya, amigos Diciembre Pues miren Ya mero terminamos, amigos Nos ha costado, ¿eh? Nos ha costado estos días De siembra Más bien Más bien de arar De siembra Y pues ahorita Nos está costando Amigo, segar Y pues nos va a costar Me empacar Pero ahí está, miren Haciendo tu labor En nuestra versión Ahí están ahí Los cuerdos No se resisten Están mojando ahí Ya hay unas pasadas más Y se termina Ahí está Igual se nos va a terminar El combustible Ya Ya tenemos Un poco Y no sé aquí En dónde cargar, amigos Ahorita Lo vamos a chichar Bueno, pero ya Al menos ya Está algo Limpiesido El tractor, ¿no? Más bien Algo Pues ya Ya está Próricamente Limpiesido Como estaba, amigos Se cambió Es un banco Ahorita Un grado Unos Ahorita La ahora si vamonos ya ya como que unas 2 pasadas mas unas 2 o unas 3 y ya terminamos con eso ya lo si vamos esto fue unas 3 viéndolo bien unas 3 ya esta calmando miren ya esta calmando la lluvia hoy el campo nos hace caso queriamos lluvia ya esta lluvia y queremos tranquilidad para empatar y ya se calmo la lluvia y ya esta lluvia va a ser viento amigos va a ser viento va a ser viento yo creo que con esta llave no es mas suficiente y creo que si amigos terminamos terminamos de llegar amigos apagamos ya las luces apagamos ya las luces apenas son las 2 de la tarde amigos la desplegamos la desplegamos la desplegamos la desplegamos y damos la salida y no se si guardarla ya en el garage porque la vamos a ocupar nuevamente miren que limpio queda el tractor amigos Miren aquí ya está la tocadora, la vamos a ocupar para acá miren, ahorita dos mecas pero todavía no, todavía se están cultivando, todavía no es tiempo de la cosecha, miren que limpio, si se limpio amigos, ahí todavía se alcanza a ver, lávame, pero no, se limpio con el agua, ahí está algo sucio, no lo dejó perfecto la lluvia, pero pues tiene que ser amigos, la lluvia brillable, hace paro en la cosecha y también aquí con la maquinaria nos la limpia, y vamos a dejar aquí, si, si, vamos, vamos a dejar allá nuestra casa este implemento, y venimos, 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 venimos nuevamente, no más bien, vamos allá a toda la, a la tienda le llamamos así, no, a donde nos rentan toda la maquinaria para, para rentar ese, esa maquinaria que les digo amigos, porque va a ser necesario, va a ser necesario para darle vuelta a la pastura, porque pues ya ahí es homofánico, si no, no se va a afectar en el carro, no, no sé, me van a decir, ah, ¿por qué no te saliste? es más fácil salir luego, luego ahí, y ya no es tanta vuelta, pero no amigos, ahí en la vida real es así, porque tiene que dar una vuelta y salir por, por donde entraste, en la parcela real, claro amigos, y vamos a hacerlo como en la parcela real, como no, vamos, vamos a dejar este, esta cegadora por mientras, allá almacenada en nuestro garage, no la vamos a entregar, pues ya, los costes, los costes, como sea, pues si nos va a afectar amigos, o sea que ahí la vamos a tener, no creo que este episodio en el tiempo de pasar, no lo sé, no tenía previsto esa, ah, ya no quiere subir aquí el tractor amigos, vaya, ahí va a subir, va a subir, va a subir, ya está, ya sube, no tenía contemplado, le digo, le digo, meter la edificadora, es que si se llama así, ahí me corrigen amigos, por favor, los grandes tambesinos, me corrigen por favor, y los agricultores, por ahí, como se llama, ahorita la van a ver bien, como se llama, aquí ya no quiere subir tampoco a mi, no, pues es que si ya, ya le hemos dado su buena, su buen uso, su buena manejada, aquí lo dejamos tantito, mientras le abrimos, el garage, y vamos a dejar esa cegadora, por ahí, por ahí, ya, porque nos vamos así para abajo, nos pasamos ahí, tantito para enfrente, y vamos, para atrás, no vamos a meter tanto, por ahí está bien, aquí, nos bajamos tantito, pero por ahí está bien, miren, aquí ya, como le hemos quitado, la pintura, pero no, no ha sido, de mala gana, amigos, quitársela, pero pues así, todo se desgasta, no amigos, y ahí ya cerramos, y vámonos, vámonos por ese implemento que les digo, amigos, y empezar a usarlo, y empezar a usarlo, bueno, y una vez, aprovechar y vemos, a ver si todavía tienen de comer estos animales, a ver si no se nos sale uno, no, ahí tienen, ahí tienen, amigos, todavía hay que comer, vamos, 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 y dejamos el tractor prendido, y ya no teníamos mucho combustible, amigos, miren, ya tenemos en un común, capaz sí que la recarguemos ahorita, eh, puede ser, eh, puede ser, puede hacer que le recargamos no lo se pues no le hemos recargado combustible desde que lo rentamos al tractor nos ha aguantado y nos ha alcanzado ese combustible pues llegamos aquí la maquinaria Mike Ferguson 291 por acá, por acá, por acá y vamos a ver este implemento amigos ahí me corregirán en los comentarios como se llama bien esta mire etnificadoras amigos se llama así pero no se cual amigos cual cual esta esta vamos a ver vamos a ver esto muy grande amigos es que no se realmente como funcionan estas estas son del juego de farming creo que no amigos no vamos a rentar esto vamos a hacer otra cosa bueno 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 oh miren el tractor cubota miren que precioso no toda la maquinaria que maneja cubota para cargar ahí esto es como que es igual una cargadora esto es como una motilla, una cuatrimoto como para irnos a pasear o para ir ahí en el campo de vol pero aquí está, mire el tratón y trae una sembradora que chulada y a ver si luego lo rentaremos o lo compramos una bebida energizante de una marca bien maravilloso vayámonos vámonos, vámonos ah no, 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 esperen ya sí, a ver vamos a planificar esto vamos a apagar el tractor para que ya no baste combustible y vamos a planificar bien lo que vamos a hacer actualmente pues comida ahí tienen amigos las gorregas o sea que eso no ahorita no vamos a meternos las otras dos meldas que apenas terminamos pues todavía no están para llegar la esta edificadora pues sí la podemos adquirir amigos, pero no quiero hacer una cosa antes hay alguna cosilla también ya podemos empezar a empacar amigos pero es muy temprano porque nuestra pastura se mojó amigos o sea que no se va a poder o sea que lo más recomendable es encargar el tractor aquí ya verán por qué ya verán por qué es más hasta sirve que yo creo que le damos su reparada puede ser puede ser si lo mandamos a reparación mientras que hacemos la otra actividad ¿qué dicen? ¿lo reparamos? ¿o no lo reparamos? no, no lo reparamos todavía no porque lo vamos a seguir ocupando ahí lo vamos a encargar tantillo pues ahí está miren ya limpiecito nos hizo gran ayuda al agua y lo limpió ya todos estos rasponen miren amigos todos estos a ver qué dice cuando le entreguemos el dueño del tractor nos vámonos a hacer para esa cosa que quiero hacer amigos quiero hacer algo acá en la casa a ver ya veremos ya veremos ya veremos recuerden que todavía acá tenemos otra bicicleta tenemos tres amigos tres bicicletas dejamos dos allá en el campo tenemos otra bicicleta acá nos organizamos bien amigos yo no sé qué en lugar de ahorita venir caminando teníamos que venir en bicicleta amigos si tenemos tres si tenemos dos allá en la parcela yo no sé por qué dos allá bueno pero ya ya hemos venido bueno 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 ahora sacamos la naranjita por los que querían naranja miren ya en este episodio la sacamos listo listo vamos para cerrar el garaje oye ya ya estoy haciendo aquí parkour no se llama parkour verdad se llama otro deporte no sé controlar vamos a hacer esto rápido tienen verdad comida tienen ahí ya nos dio otra otra de la niña amigos hay vacas tenemos para almacenar vamos a ver esto les pregunto amigos si sirve que el otro episodio lo hagamos y para que este episodio no quede tan largo aquí dejamos por donde queda amigos por donde queda el gallinero ya no vamos a decidir por tener gallinas igual y por donde queda amigos ahí escriban en los comentarios por favor y para que el siguiente episodio hagamos esto amigos el gallinero por aquí quedará puede puede ser o por acá al ladito al ladito de las borregas que es lo más recomendable y lo más fácil por aquí y en la vida real igual quedaría por acá en esta zona es que ya les tendré que mandar el plan igual verdad como está en la vida real para que y seguí no aquí en farming recuerden que tenemos todo este terreno todo esto amigos recuerden que al empezar lo vendimos nuestras parcelas las tenemos por allá por ese blanquillo que se va allá y compramos todo esto amigos no sé si todavía esto sea parte de nosotros oh esperen esperen guardando 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 contenido a ver vamos a ver aquí están tierras si miren amigos todavía esas tierras son de nosotros aquí estamos y si miren todo hasta acá amigos es nuestra tierra y esta también que pues en la vida real esta no es esta es de mi abuelita amigos esta parcela es de mi abuelita y en la vida real pues esta tampoco es nuestro terreno son de mis papás pero ahí hacemos uso de la vida real claro si no saben de lo que estoy hablando por favor los invito a que se suscriban y por favor vean el contenido anterior antes era nuestra parcela esta amigos no miento esta nuestras tierras pero las optamos por vender ya no les voy a comentar para que vean mis amigos a ver ahí escríbanme amigos en los comentarios en donde donde pondremos las los gollinos tan lejos no porque sus tienen que estar cerca amigos de la casa a lo mejor puede hacer acá eh bueno o por acá a fin de cuentas no creo que ocupe mucho el aguinero vamos a ver vamos vamos a ver los gallineros amigos construcción animales aquí está para gallinas tenemos este gallinero o si lleva algo de espacio amigos pero podremos optar por ponerlo aquí volando no no pues iba a quedar volando pero si no le tendremos que acomodar el espacio amigos otra vez acomodar el terreno pues en la vida real es igual así amigos porque pues no el terreno no va se va a adaptar a nuestras condiciones y pues tenemos que igual en la vida real adoptarlo pues si yo creo que por ahí va a quedarnos por aquí el gallinero pegado al árbol a ver si no el cacomis que ahí nos hace la jugada y se llevan las gallinas amigos no 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 y aquí en farming creo en la vida real pues sí aquí aquí en la su casa sí hay pero pues no amigos aquí en farming no no sé esto ya esto ya es muy exótico ¿no amigos? todavía ni ni tenemos gallinas amigos y no creo que nos alcance para comprarlo empezamos con un gallinero chiquito caballos no pues ya serán en un futuro amigos las vacas igual en un futuro amigos no muy lejano vamos a echarle ganas y a ver si terminamos de todos de todos estos planes ya tengamos todos los cerdos miren no de cerdito no te daría mal como este pero igual ahí escríbanme por donde por donde acomodamos todos por aquí pueden quedar los cerdos ¿no? claro lo rotamos lo rotamos mira ahí rotadito para que quede la entrada por allá no tengo dinero suficiente pero ya en un futuro lo tendré si puede quedar ahí ¿no? los cerdos pero es que luego el olor amigos en la vida haría licuar si va a ser bastante pastilloso ¿no? porque está muy cerca de la casa o sea que puede quedar al lado de las borregas puede ser lo más lejano o así del lado pero más para acá no sé amigos ahí ahí los comentarios decidan amigos si por aquí las gallinas yo creo que sí ¿no? bueno ahí es criable si por aquí las gallinas o por acá las gallinas y por acá el cordial de los cerdos o por acá las gallinas y acá el cordial de los cerdos pero no creo que acá ponen el cordial de los cerdos amigos porque está muy cerca de la casa amigos de por sí está algo cerca y luego el olor sí llega de el cordial de la casa o sea que yo diría que los cerdos los mandemos más acá no los vamos a discriminar claro que no pero pero es de higiene amigos no es por higiene lo mandemos hasta acá hasta acá hasta acá los cerdos no 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 que ser no que ser tan encarjosos con los cerdos yo creo que por acá bueno ahí decidan ustedes amigos ahí decidan por favor donde quieran y pues mientras ya ya vamos a ir a la parcela y creo que ahí terminaremos el episodio terminaremos el episodio por hoy amigos porque pues necesito hacer algo amigos algo algo que se me pasó antes de empezar el episodio y mientras sirve ahí que se seque la pastura que ya tiramos amigos porque pues no la podemos embarcar así luego luego y peor que hoy llovió que ya no se ve que haya llovido pero sí hoy llovió amigos hoy llovió hoy llovió pues ahí está miren nuevamente el vaquero mexicano haciendo ejercicio alias el vaquero loco yo le digo vaquero lo que no pero es mi canal pues hoy hicimos poquillo amigos pero hicimos bastante ya verán por qué ya verán por qué este episodio nos va a ayudar mucho a avanzar bueno aquí con el vaquero mexicano ahí en desicacio de la bicicleta no veo ¿verdad? no se va muy bien no 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 amigos no es cierto no es cierto pues ahí decidan a ver en los comentarios y los escucho amigos ahí leo los comentarios en dónde quedaría el gallinero y el chiquero no todavía esto no está amigos hoy le falta le falta le falta le falta pues terminaremos amigos terminaremos por aquí el episodio vamos a ver qué tal quedó antes de irnos cómo quedó el corte nos quedó bien amigos y lo cortamos bien a lo mejor no parejo irnos en las líneas pero cortamos todo hasta de más mire aquí hasta de más de cortarnos ya ya veremos en el próximo episodio amigos y pues esto sería todo amigos en Farming Simulator 2022 y pues no me despido antes de decirles que no se pierdan en los episodios anteriores y que tampoco este que viene porque vendrán grandes cosas amigos grandes miren como aquí está bailando el vaquero mexicano grandes grandes cosas amigos grandes maquinarias nuevas maquinarias en Farming nuevas cosas que hacer amigos nuevos animales nuevo todo amigos por favor no se lo pierdan en el siguiente episodio y pues adiós amigos adiós adiós aquí los dejo con esta bella postal aquí al lado de la embarcadora una bicicleta o no aquí amigos a ver ahí que tal ahí el porte ahí ahí en el fondo así así hacemos y pues adiós amigos adiós